¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Puedo hacer una comida? ¿Cuándo tú quieres? Más tramosla ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿La comida? Con la nata ¿Qué es el piso? Y alcohol El Lo tengo, lo tengo La gente no me cuesta Con nuestra actividad Porque la mía no se lo necesita 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 ¿Cuál es la salida? Sí, ya te quedé a los alas Veo a dos alas O sea, ¿por qué se sale? O sea, no entiendo por qué Como de que joder el nombre Y que cambia el nombre Uno se llama Yoyo Reference Y otro se llama Ensesino Más Tentáculo No sé Yo tengo una estrellita verde Es que Por eso no sé cuál de las dos No, me estás en el Dice I Need More Tentáculo Me link en el Tentáculo Sí, me voy a venir a eso Hombre, puedes colocar Un mapa en específico Necesito que ponga Campo de Pacto Campo de Bío Campo de Práctica Campo de Práctica ¿Sabes cómo se coloca el mapa? Sí, estoy buscando el mapa No, se está cambiando No, se está cambiando son los eventos Hombre, arriba 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 ¿Qué estás viendo? Hombre Sí Listo 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 ¡Súper! ¡Súper! Listo Tentáculo Listo 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 No, se está cambiando el mapa No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero usted tenía suficiente vida para poder defenderlo, así que no paga uno. ¿Pero prefirió evadirlo? No, ¿cómo que prefirió evadirlo? Ay, cura. Estaba jugando con la caja de todo o nada. Sí, pero es que... Ah, no sé. No sé, pero jugurí, me gustó juguera jugando. Pues no debería, eh. No, 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 no. ¿A comer? Vale, ya voy. ¿Miquel también? Miquel, vaya. No, no, no. Así está, ósea. No, no, no. No, no, no. Se cayó un poco de pibes. Se cayó en la partida o no? No, 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 me refiero a que le cayó usted en la cañilla del boss. Hostia, aquí hubo un jugo de voz en voz o qué? Bueno, yo soy el único que ha sobrevivido al boss. Y Lord, que no lo voy a tocar. Bueno. Sigue, por favor, vayan. Miguel. No sabes que yo ya me tengo que ir a comer. Me voy a comer, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 2 3 4 4 4 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 la ganaste, no uno poco. Con 100 estrellas pero la gané de algún modo. Exacto, tú la ganaste, ya. A ver, tengo que jugar aquí. Eh, tengo una partida. No, 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 no. No, 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 no. Porque siempre tienen que ser niveles altos. No puede ser en ningún nivel 1. Porque... Porque buena pregunta. No puede ser, no puede ser. ¡Gracias! 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 Tanto esperaba para nada ¡Ahhh! Sí, espero, no espero, espero que no haya ¡Vale! Otras espero que nada bueno ¡Suscríbete! 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 Ehhh, ¿qué andas? Hola Dard, estamos en partida porque sí que debe meter. Ojalá meto aquí un personaje de DLC. Puede ser Nico que hay de DLC, sería Nico. Ojalá meto aquí a Nico, quiero ser Skiller. ¡Pero! Se quiere descargar el vuelo de Warship. ¿Quiere que lo descargue? Hombre, es que en ese día lo estaba jugando y me pareció tan bueno, pinches torpedos. Hombre, si quiere que lo descargue me lo tiene que... ¡Ya me tocó su voz! Hombre, pues yo sí lo quiero jugar. Pues... Yo lo voy descargando mientras están. Mhmmm... 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 Creo que todavía tiene vuelo de Warship, ¿no? No, 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 pero bueno, esto lo voy descargando mientras están jugando. No, pero sortes. Sí, sí, vale. Ah, bien. Es que hombre, se lo juro que me puse a jugar los... ¿Cómo se dice esto? Los portaaviones. Porque por fin pude bloquear el portaaviones japonés. Y buah, qué belleza, eh. Qué locura, ¿o qué? Eso está muy bueno. Tiene una jugada muy, muy curiosa, eh. Usted no maneja el portaaviones, usted maneja los aviones. ¿Los aviones? Hostia. Usted, el portaaviones lo puede manejar... Bueno, depende, ¿no? Porque... Ehhh... A ver si lo digo. Se maneja como estrategicamente. No te amo. No te amo. No te amo. Eso era antes, ¿no? Es que se maneja como tipo estrategia, ¿no? Se manda un... Usted puede lanzar aviones, y usted le puede decir los aviones que ataquen a cierta zona mientras usted se mueve con el portaaviones. Como tipo... Un juego estrategia, pero solo con el mouse, ¿no? Ahora... Pues... Usted puede, con la M, usted puede mandar al portaaviones a que... Vaya a cierta zona automáticamente, ¿no? Y haga un recorrido. Mientras usted maneja los aviones con el WACD. Hostia, qué guay. Sí, la verdad es que lo trabajaban en un juego muy diferente, eh. Esa sí que tienen muchos portaaviones porque al parecer los veían como demasiado rotos, ¿no? Que hubiese uno por cada nivel. Entonces hay uno cada tres niveles. ¡Oh, por Dios! Hoy que van a entrar ahí. Si, ese es otro tipo de tonalita grande, pues… ¡Apues eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Genial! ¡Yeeha! ¡Que felicidad! ¡Suscríbete! 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 Oh dios, no me va a atacar ¿verdad? Tiene un cuchillo, corre, corre. Tiene un cuchillo, ¡ayuda! Tiene un cuchillo, ¡ayuda! Tiene un cuchillo, ¡ayuda! Uy, atacanme, atacanme, ¡eh! Atacanme, si tiene huevos, jaja, sabía que no tenías. Joder, ¡qué tiene que ser! No tengo nada tanto, ¿eh? ¡Qué malo! ¡Aaah! ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar, ¡no! ¡No! Pudos fuerte, yo hiciera suelta dos, ¿no? ¡Pártelo! ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Chao! ¿Qué había puesto ahí, hombre? Pues que... es que la suguri... La suguri versión 2 es... Es muy mala. Que solo permite tener dos cartas en la baraja, y eso es guau. Pero que es normal. Yo sé que es normal. Yo sé que es normal, sí. Eso sí, la música... Oh, gracias, hombre. Me has dado unos cuantos segundos más de... ... ... ... ... ... ... ... Perdóname la vida Es una criatura de Dios Usted es un monstruo Perdóname, perdóname ¡Lalear 1! ¡Lalear 2! ¡Lalear 2! ¡Lalear 3! ¡Garón! joder aquí no ha pasado nada Yadong, ¿qué carajos? Yadong, ¿qué carajos? ¡No! Jonathan muere este cuiso. Es un último que cubre. Traer abierto. Bienätteremente deboca erstmal por todas las partes. Son los primeros que todos pueden verда en esta trampa. para recetar las cartas robadas. Nah. Spam, Spam... Dos Spam... ¡Oh no! ¡Uno! ¡Desgraciado! Está viendo mi sí, pero ayuda. Necesito atacarla. Guap, pero tiene buenas cartas la... la tipa esta, eh, la JJ. ¿Por qué? ¿Te enfadó? ¿Qué es esto? ¡Oh! Ayuda. Uh, bueno, no sale bien. ¡Lelicóptero! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡What the fuck! ¿Esa cosa suena a Loli? Supuestamente. ¡Lelicóptero! Es que como estaba siendo de nuevo tamaño. ¡Lelicóptero! 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 ¡Pim, pim, pim! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! 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 Me siento sucio, que está muy buena música Kuroso es peligroso, y Lorfa también, ¿eh? Puedes, oh Dios, tú puedes Oh, bien Véa Kuroso, un besazo negro ¿Qué es esto? ¡Mua! ¡Qué arajo! Esto es que ya va a moverme ¡No! 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 Lord Pads si puede, por favor ¡Por favor! Esta cosa que tiene ya está buena, ¿no? Mintado No. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos! Págalo ¡Págalo! No! ¡NOO! No, Catriz, que esa mucha trapazo, Heka Y no... NOOOOO Te lo dije, Nur Jajaja Jajaja ¿Esta cual es? Puta madre Jajaja Qué bien, este le encanta Uff Quería usar el acelerador sim No pues hombre No No La hiper del ortad no Jajaja 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 Ay pera, ay dios, que tristeza ¿Quién? Ah, la anista usted Bueno, pero usted tiene muchas ventajas con la anista Nico, se tenga... Gracias, toma regalito Mira, las dos cartas, las dos últimas cartas que hay ahí, ¿no? Es muy diferente el arte para ser el mismo artista y el mismo personaje no como nos pongamos tontos voy a hacer una cosa es que va a gustar mucho todo el mundo así que no nos pongamos tontos dios ahhh que tristeza no me diga arom porque me gastas no me diga que no me diga y y no me diga no me diga no me diga Como no llegues en un turno, o me paralizáis o me hay tanto... Autostrucción... ¡Ojo no! ¡No le salió! ¡Qué tristeza! ¡Ah, bueno! ¡P***! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! 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 Oh, no! ¡Lizad! H$%%&! ¿K$%&! ¿Por qué?! Puedes volver a colocar campos de prueba o programa de autама... Bueno, roll잖아요, probablemente programa de entrenamiento, así como para base. Sí, no, lo devolvo poner... ¿Campo de entrenamiento, entonces? Programa de entrenamiento, ese mismo El juego me está diciendo que me vaya pacifista, ¿eh? A ver, entro de ahí, esta vez ¿Campo de entrenamiento? Mmm... Uff... Sí, me jodía ahí con... ¿Cuál es? Muy mala idea, ¿eh? ¿Con qué? Si no lo sabes Se va con esta obra ¿Con qué? Con esto ¿Estás seguro? Bueno, eso creo, ¿no? Es que me encantan... No, venga, es que... Lo único... El teléfix me encantaría comprarse bien de casual Tomo... ¡Dios! ¿Cómo me gusta? ¿A Tomo Casual? ¿Por qué? No sé, me parece demasiado adorable Cuando está así tirada en el... En el cuero y luego se transforma en su irite ¡Dios! ¡Me gusta! Lo... No me lo esperaba, ¿eh? Va, no sé qué llevarme, ¿eh? Vaya con... Yuki No, no... O sea, llevar una... Me falta una carta, pero no sé cuál llevar Voy a llevar esta por si acaso Ah... Una de... Dos seis sobre uno No... Llevan así loco, ¿eh? Uuuuh... Hablando Starbo A mí no me gusta ponerle gafas a los personajes, ¿eh? Solamente a Popo Y es por el meme de... De unas gafas sobre otras Ahí... ¡No! ¡No! Un problema, no! Oh, ya he podido coger waifu Oh, ya se cogen de waifu Oh, muy hermosa Tu 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 Ayuda Toma de waumus en un bello Casi ¿Quién es curioso? ¿Usted sí se veía? Eh, no No, en los últimos capítulos, pero la verdad que no lo tengo en el Pobre, se lo juro que a mí me gustó muchísimo esta decisión Entre estos dos tipos, se me olvidó como se llama ¿En qué? ¿Cuáles tipos? Entre Erwin y Garvin Esa decisión en el rato me pareció buenísima No, no, es que estuvo bastante bien, eh Yo llegué hasta cuando ya hablan los tipos del pasado y todo esto y llego yo, ah, no Hombre, a mí me llamó la atención, pero fue porque está fría, ¿no? Que hay un muro que se para... Ah, no, eso sí, eh, entonces está bastante currado, ¿no? Pero... Buah, y que se... Eh, la idea es que tracen la víctima y los vuelven a traicionar siendo víctima y todo el tío, ya me dio bastante aca ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo vuelven a traicionar siendo víctima? ¿Quién es? No, o sea, lo... No se vio que el padre, lo que venía a hacer, le mataron a la hermana cuando estaban dando un paseo por la puta Ah, bueno, sí, lo entiendo básicamente que, no, que le coge venganza a la hermana y todo eso No, y después el hijo lo vende y lo vuelven a traicionar y se cree que no Ve como en la titanesta y... No, hombre, se lo juro, se lo juro que a mí me sorprendió muchísimo Ay, que... que es desgraciado No, 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 a ver... No, de las resoluciones a titanes, de luego, ¿no? Pero... No, o sea, que... No, bueno, ya sabíamos que los titanes eran personas santas, ¿no? No, 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 pero me refiero a la tía, que esta... Esta era en concreto esta titana que se comió a la madre de... Sí, que la ex... Las ex... Eh, ex esposa se comió a la esposa Por ponerme los cuernos, perro Sí, 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 Dios santo No, 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 por qué... Se hubiera que... Se hubiera que tener ofensido Se hubiera que tener ofensido Tengo un perdido No, no, vádalo Tengo nivel Tengo nivel, tengo el estrellas, sí En verdad, Popo es... Le voy a robar los lentes Le voy a robar dicha latilla No, me estudiaba el... No, paga exemplos Vale ¿stone sigue? Oh, vale Uy, ese lor Uy, ese lor Es peligroso, Popo ¡No, Lord! ¡Perdóneme! ¡Perdóneme la vida, Lord! Oh, 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 es misericordioso. Cruel, pero justo. ¡Todo! ¡Todo! ¡Hummmm! ¡Nope! ¡Ahí voy! ¡No puedo traslicar! ¡Todo! ¡Todo! ¿Vale? 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 No Mis estrellas ¿Qué? ¿Qué le salió al arte? Oh, que es esto Oh, Hei-chan Hombre, a mi me parece que los diseños del juego Este es Joker Spirit Y son muy chulos, eh No lo he visto, eh No sé, o sea, han salido en el bot de las waifus Pero me parecen diseños chulísimos Ah, vale, ya sé a lo que te refieres Sí, creo que son bastante chulo El otro día me salió una chica Haciendo Un movimiento que Bueno Era algo jodido Pero bueno Algo jodido Pero bueno, en fin, se me veía bastante chulo, eh Me recordó Alí no se me temen Ah Hombre, yo no sé cómo será el Joker Spirit ¿Será en verdad el fútbol? Hombre El espíritu del fútbol, no sé Algo me dice que sí, eh Bueno, es que el Joker No sé si el Joker también se puede definir para el fútbol americano este Que no me acuerdo No me acuerdo si se llama así también Se refiere al casi rugby este Sí, al rugby, algo así Fútbol balón Fútbol balón Se dijo que yo se podía reclamar guay ¿No? Sí, ya fue Uy, aquí le salió la elfa ¿Dónde está? Es que pinche dar Usted niquiera la conoce, yo tampoco Pero ahí está, es súper chula Chulísima, joder Si no sabes la imagen que no he visto de ella por Twitter Ah, sí Pinche Muramasa Lo que sé es que de la novela esta fue De Metal Muramasa Daimon Algo así se llamaba Y es que están jajones Claro, puede acabar todavía No, tranquilo, hombre Yo le decía cuando se puede reclamar con bongo Sí Uh-huh Uh-huh Ya tres estrellitas Vale, dos de a traves miserables estrellas Thumbra, respondiendo a ÁLLA ¿Ves? Aparentemente Star Breaker su bien nivel. Oh, creo que este le puede gustar a Dark. Nuestra es Yasuvis y las justicas, papá. Dark, creo que tiene un personaje que le va a gustar de Kantae. No sé si, a ver. Nooo, es Shimakase. Wow, el Pandora jersey está bonito, eh. Sí. Pero bueno, quería traficar con usted. Quería ser de Macacema cuando traficé con usted. Me tendría que poner a mirar a ver qué tengo yo que le interesa a usted o viceversa, pero... ¡Dalo hecho! Oye, ¿quién de ustedes dos agarró a Marinos? ¡No se fue! ¡No se fue! Sí. ¿Puedo hacer esto? ¡Tú! ¿A Marina? ¿De qué juego? ¿De qué anime? A ver... Ayo... A ver, eso no es, eso no es Hombre... La verdad, yo prefiero a Perla Hombre, yo... ...hacer todo de la cabeza Porque yo... Hombre, usted no se... Bueno, usted se ha quedado de Splatoon, ¿no? Pero en teoría es una de las dos presentadoras Que tiene el... Que tiene el Splatoon 2, ¿no? De las que te presentan las noticias Y te presentan las novedades, ¿no? Y eso se... Y eso se ve que tengo, eh... Y eso se ve que... Ella es como la... La que le hacen bullying, ¿no Perla? Es como la típica Idol esta que... Que es súper... Como si dice... Pertensiosa, ¿no? Pero es que me parece... Me gusta más como personaje Perla que Marina ¡Ulalá! 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 ¡Pinche puta! Ah, por Riona, se la cambió por Riona ¡Ulalá! U rua! ¿Cómo se llaman? Un reto así como los que voy a... ¡Por supuesto! Uy, papá. ¡Esperate! Buah, si nada, usted se ayunco, hombre, pero no tienen buenas cosas. Ah, Lord Pad, por supuesto, hombre. Tiene también a Tohoru de Kobayashi-san. Chino mi guitarra con mi puta madre. Creo que hay bolsima. ¡No, la batería! No se acuerda, me toque porque estoy haciendo... Eh... Neguatios Me encanta hacer Eh, le toca a los... Dark? Vale No Te acuerdo Uy, joder, brote, lo que te... ¡Bad! No, perdóneme la vida, yo casi no tengo estrellas. ¡Suscríbete! 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 Si hubiese sido sincero, no lo hubiese matado, pero como me mintió. ¡No le mentí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No le mentimos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? No estoy al lado, tú no. La mejor hija que pudieras pedir Oh dios Completamente eh No me alcanzara, no me alcanzara, no me alcanzara No se que le enfocas a esta loca, pero me perdonó la vida Y se atrapinché y perdonó la vida Yo creo que si eh ¿Para que quiere masacre mágicas? Nooo, ¿por qué? ¿Por qué? Perdóname Uy dios Nooo Esto se llama Economy Dios santo, ¿por qué? No 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 Llevado a los... ¡El boss! ¡El boss! ¡El boss tiene poca vida! ¡El boss tiene poca vida! Sí, yo sé, ahí está el boss Se llama Pupo, eh ¡Uy, uy! ¿Por qué? ¿Por qué? No, a lo bien por qué, hombre Yo quería... Luchar ¿Por qué no? Listo, está que me contaba lo que tiene Algo que está suelto Está bien, eh? Esto es una perrón Hombre... Es que... Star Wars, la única manera de jugar es esa, ¿no? Ya, ya, ya lo he feito Cuánto requiere campeón ¡Chiné! Y ahora es que tengo la vida curada Bueno, soy yo también ¡Fuck! Menos mal está sacando un robo bajito, ¿eh? ¡Chiné, puta madre! No, de nuevo no ¡Fuck! ¡No, tengo otra vez, no! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! Tengo otra vez cuando... ¡Oh, hipopo! ¡Vaya con su verdadero ser! ¡A mí! ¡Me he și te Takinguk! ¡Sí! ¡Pue� puto! ¡ 선택ado! ¡Una gran decisión! O muere, o pierde las estrellas o se muere. Uy, ya había decisiones. ¡Corre! ¡Vamos! Uy, 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 uy. No. ¡Uy, uy! ¡Corre! ¡Corre, papá! ¡Corre! ¡No! Bueno. ¡Ugh! Vale, te iré perdiendo, pero bueno, corre. No tengo un... Oh, Dios. Ahora no tengo una vez que he muerto de hambre atrás mío. ¡Uy, Dios! Pero quedo cerca, eh. ¡Muy cerca! Sí. Y lo peor de esto es que hay que matar a ese monstruo para que no gane, eh. ¡Y luego lo hacemos! ¡Inspciona la pauta! ¡Hasta la pauta! ¡Oh, Dios! ¡Pobre Hearthbrieque! ¡Sí! Y, en teoría, si usted derrota... Creo que hace a Popo. Con Popo... No, Dios. ¿Por qué? no ¡No! 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 Es de para robarme poco ¡Vamos! ¡No me encontramos! ¡Por eso nos vamos a pasar! ¡No! Que nos saque uno, que nos saque uno, que nos saque... De esta manera saco mucho Joder 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 Llegó calazzo El carácter El carácter Va a tener un parasito durante unos... Durante varios turnos El carácter Que se mueva uno, que se mueva uno, 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 uno. Gracias, ya lo es el del RR. Vota madre, no sé por qué utilizar esta parábola. YA ¡Pobre tal Baker, está ahí! Sí, esa es la última vez, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se sueñó con ella, ¿no? O sea, muere hoy. Por si acaso, ¿no? No, pero ¿por qué saca tanto huevo? Venga, vaya. No, pero ¿por qué saca tanto huevo? No, no, pero ¿por qué saca tanto huevo? ¿Por qué saca tanto huevo? No, no que saca tanto huevo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No me vives. Nooo. ¿Kare? Ya tiene muchísimas estrellas. Oh, y le quité un poco a esto. ¿En serio? Sí. Ay, los Hearths más saunias, eh. ¿Te cambié el nombre? Ya se te lo cambié. Nooo, qué tristeza. Sí, pinche Kuro es invencible. Es que tiene una suerte. Lo que pasa es que llegué de aquí. Mira, y estaba con retraso, eh, bastante. Qué descargado, eh. Qué desgraciado ese Kuro. Uy, uy. Lo puse para usted. ¡Se puede mover! ¡Se puede mover! ¡No! Nooo. Nooo. Ah, GG. GG. ¡Obre! ¡Obre! ¿Qué estilo es una vuelta más? No puede perder nada. No puede perder nada. Oye, para manipularse... Para manipularse en mitad fe. Ja, ja, ja. No está mal. ¿Cuántas fe senta, eh, Fe? Exacto. Setenta. ¿Qué hacemos con este? ¿Lo sacamos acá? Obviamente. Si no, ¿qué quieres y quieres dejarla? ¿No lo puedes echar? Igual. No puedes echarla. Igual, ¿no? Es verdad. Ya se fue, ya se fue. Ah, es tu metazo. Yo salgo que tengo que salir. Ah, vale. Vale. Bueno, continuamos entonces, ¿no? Nada, nada. Ya en la universidad, exponiendo. Y jugando...